Marcianes, que es gente corte, si nosotros somos el corte Ahora que me va bien están hablando de mí Yo voy en mi salsa, obviamente estoy ni ahí Paso viajando, cabrón, que han enamorado de mí Pero yo estoy pendiente de Fanny Que siempre haya Mari, como Jack el Daddy Volvo rosado pa' tu nari, no te embari Si te rompieron la cora, aún no vuelvo conmigo Y puede que lo repari Siempre iluminari Ando con plata, pero aún no me siento millonari Como click estamos claris Pasando pandemia, rompemos el cenari Mi parteo barrio, a diario Maldito este flow que me maipario Agendando calendario FT, viajes, party, son varios Tengo par de videos viola, otros sos sicario Prefiero no hablar pa' que plaza, que es extraordinario Si tú no te paqueas, a diario No me hables con ese vocabulario Andamos al cien, no empecé recién Sigo aunque se viraron par de fien Me tienes mala, tú dime quién Si cuando me conozcan De seguro les caeré bien No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retiren Me tienen envidia Pero bajo el agua puede que me admiren No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retiren Me tienen envidia Pero bajo el agua puede que me admiren Siempre activao' Grabando volao' Me hablo mi ex y yo estaba ocupao' De seguro me ha extrañao' Porque nadie le ha hecho lo que le han rapeao' Nadie le mete como yo Me estoy viendo como yo Tengo mejor tu si tú dile el té en caballo Si quieres tostarlo de eso me encargo yo Sacamo' los juguetes y flow 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 Si tienes pollolo' a la chucha mandalo' Vete con el vándalo' Formando cándalo' Quiero verte quemándolo' Escuchándote perreo' Y el reiki grabándolo' Ah Ah A la bebida echarle ese dos pecs Si quieres chingar manda direct Dile a tu bebé un choro que Que te lo choqué Ah, te estás en mente Marcianes que Ah Ah No perdemos tiempo en los giles Ah Mejor que se retiren Uh Me tienen envidia Pero bajo el agua puede que me admiren Ah No perdemos tiempo en los giles Mejor que se retiren Brrr Me tienen envidia Pero bajo el agua puede que me admiren Ah Marcianes que Fota de Produce De la Producción Pizcaiú 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 Gracias por ver el video